cada año siempre venimos Don Fermín, ¿usted recuerda cuántos años ya va vendiendo acá en el cementerio? 10 años tal vez, o más, 15 años tal vez como 15 años de vender acá en el cementerio de Fray acá está Don Fermín Sontay Don Fermín, ¿esto cómo se llama que tenemos por acá? ya se llaman Chalinas Chalinas y eso más o menos, ¿en qué precio están? ahora están a 4, ya subió más el precio después del... el precio ya está a 4 eso quería preguntarles, ¿qué tanto han subido de precio las coronas para este año? ahora las subimos a 5 porque ya el alambre de la rueda ya está más caro pues tenemos que subir un poco más ¿en qué precio están las coronas Don Fermín? están a 40, son a 40, son a 30 ahorita y esto estamos dando a 25 muy bien, ¿hasta qué hora estará usted acá Don Fermín? para que las personas puedan venir a comprar vamos a las 5 en la tarde hasta que cierren el cementerio sí, 5 y media por ahí muy ¿cuántos años lleva usted vendiendo por acá? ah, como... hace como unos 8 o 10 años ¿cuál es su nombre, perdone? Doña Rosa Eflinda bueno, ¿qué es lo que vendes aquí Doña Rosa? pues aquí estoy vendiendo mis veladoras mis veladoras cada precio tiene este vale 12 este vale 6 este vale 8 y este vale 4 4 quetzales hay de diferentes precios, ¿verdad? de diferentes precios para pasar la pena para pasar la necesidad lo que tenemos ¿qué es lo que tiene en la cajita? también, mi babilete yo solo lo compro por docena y lo revende sí, 1 quetzal y 2 quetzales le gano con babilete sí y el cupalcón tengo mi cupalcón compro 50 quetzales la libra y por pedacitos me sale 55 y 5 quetzales le gano bueno, le gano a 5 quetzales ahí entonces ajá, sí bueno este año ¿usted cree que han subido los precios? por ejemplo, el de copalcón subió de precio subió antes compraba a 35 a 40 y ahorita este tiempo ahorita a 10 a 50 la libra entonces ahí no tengo no gano más ahí solo uno de mis 5 o 6 quetzales gano bueno ahí don Tereso usted pues desde que es albañil ¿cuántos panteones se ha elaborado aquí en el cementerio? más o menos ya ni me acuerdo cuántos he hecho no me acuerdo la verdad hemos hecho un montón de ahorita se logeando esto estamos de la mamá de la fina de la señor Priscila bueno alguna persona que usted pues haya sido muy conocido suyo y que esté enterrado aquí en el cementerio mi suegra y al final tono del león y no un mundo que también un hombre de ejemplares para mí hasta en el fútbol eran excelentes y les gustaba siempre estaban ahí pendientes estaban de hasta decían de equipo ordinado mundo su equipo de veteranos y cada vez que que perdía que hacía un gol contrario él se echaba de cigarro para caer los nervios era la forma de mantenerse tranquilo pero cuando pero siempre ganaba ese equipo ahí jugaba el matoso que le dicen el arpón humano le trabajaron de a poco que era precio en la defensa era veterano de don mundo y ahora al final tono de ordenada le decían él tenía gente de rayos hay de aquí pero equipones que daban batalla en los campeonatos ellos sembraron los árboles que están ahí en el campo es una sombra que le hacen a las áreas